Estamos sorteando una buen chibi entre todos aquellos que se suscriban al canal de youtube, que le den like al vídeo y que comenten algo bonito A ver, no algo bonito, es específicamente algo bonito, sino algo, cualquier cosa O sea, yo, el TFT cumplimos, 4 horitas de TFT las cumplo Bueno, o sea, 5 horitas de stream, Traejar las cumplo, un sábado de esto Aquí, os voy a hacer encuesta, ¿qué preferís? ¿Cierro directo o me echo Valorant? ¿Qué prefieres? Cierro stream 20-0-0, 20-0-0, juego Valorant en stream Por cierto, por cierto, por cierto Para darle un poco de hype al stream de Valorant, si pierdo, bajo a bronce La escena, esta es la escena buena Lo que me falta es poner esto, que lo quitamos en el dos paus Bronce, plata, pero tú eres bueno, ¿no? En Valorant, emito Habías llegado, me dijiste que con el Lucian lo jugabas, con el Fénix Que juegas bastante Valorant, ¿verdad? A ver, aquí habría que comprar cositas Me vendo derecha No me voy a poder comprar esto Me he quedado la pareja de Jinx, puedo matar más unidades Es una locura el Valorant, yo no entiendo como me follan tanto Va, ¿eh? Vi Orián, vi Jace, la primera, va, salí del Pito Lover Va, 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 va Va, 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 un poquito de suerte en la vida, tío Va, 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 un poquito de suerte, un poquito de suerte Vale, no hay que calentarse, gente No hay que calentarse No calentarse Aquí hay dos formas de jugar esto Hago interés Y hago full open Esperando a los Pito Lover O Meto Jin e intento matar unidades Yo creo que hacer economía puede ser mejor No, no quiero rolear porque es que Es que me pasa la de siempre No quiero rolear, no quiero rolear Si roleo es liada, tío Que no sale, tío Que no me sale nunca, tío Hasta carrusel está bien Sin carrusel lo pillamos Está perfecto Aunque empecemos tarde con los Piltovers Está bien Y aquí ahora tenemos tienda Esto sería como un roleo Mira, esto es como un roleo Lo da ahora A ver Este es Pochito, la verdad No mato nada No mato No puedo ganar Me ganan todos A ver si me ha tomado una unidad Tío, que no creo La verdad Pero bueno Va, chicos Adiós Adiós, gente Adiós Tío Chupame la polla Si no sale Después del carrusel Roleo Si en el carrusel No encuentro un Pitolover Roleo Pero aquí no puedo rolear Tío, hay que hacer un mínimo de interés Economía Ya me ha hecho Que tilt Tombling salvaje es un economista Prender este No mato ni una unidad Es imposible Porque tengo una mesa de mierda ¿Conseguir el Pitolover en la 2-5 Es top 8? No, top 8 no Mientras ser en el stage 2 No está ni tan mal El problema es Si no lo sacas Durante el stage 2 O sea, si ahora nos conseguimos aquí Ahora me sirve aquí Una B Y un Jace, tío Que haya una B o un Jace Es una probabilidad muy alta Y tengo First pick, tío B Jace 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 No B Vale Vale, no estamos tan mal No estamos tan mal Los Pitolovers lo que le cambiaron Es mate Que ahora Cuando canjeas Te dan Como si vendieses el T-Rex Instantáneo Pero a cambio El T-Rex es un poco más débil Y el canjeo también es un poco más pocho Bueno, 81 de vida, chicos Empiezan los Pitolovers ¿Qué? Os lo dije Si aquí no salía Aquí había que rolear Porque aquí sí que tenemos que tenerlos 30 de oro Pero es que 20 de oro No es Uno de oro Es más de uno de oro Mucho más Pues uno de oro Que luego te permite hacer otro más de interés Entonces ya son dos Luego te permite hacer tres Son tres O sea, uno de oro Cuando es la diferencia entre Cuando estás en menos de 10 de oro Menos de 20 Es mucho más que uno Pues si te fijas Yo ahora Si no hubiese ganado todos esos oros Yo aquí haría uno menos de interés No llegaría a 40 Entonces no es uno de oro Todo el rato me ha ido haciendo hacer Mínimo Dos de antes De tal, de cual Además de los dos de rolear No, hombre, claro Eso sin contar rolear Claro, claro Ya no está ni planteando No está ni planteando La opción de rolear Joder, tío ¿Cuándo se rolea? Pues al 7 o al 8 Probablemente al 7 El naranjo Te queda muy bien Deberías usarlo más seguido Un saludo desde Chile Me gusta tu contenido Chocas De verdad Lo digo varias veces, tío Pero Pero tenéis que Acostumbraros A pasar el porro Al de atrás, tío O sea, cuando ya no puedes fumar más Pasa el porro, cabrón Ya no puedes fumar más No sigas dándole, cabrón Pásaselo al de al lado Es que esto, ¿qué? Tío La avaricia Provoca el blancazo, tío Eso decía mi abuelo Me va a dar un chungo Y subir al 8 o 9 En plan ¿Cómo sabes qué hacer? A ver, pues depende del oro que tienes De la vida que tienes Y de todo A ver Esto es Ginso Filo infinito Vale A ver A ver La puedo subir Karma 2 No tengo que esforzarme mucho Para perder esta ronda La verdad Bueno Todo lo que sea matar unidades Good job Hemos matado una Está bien 57 de vida Llevole el lotus No gracias Shimmer No gracias Salvage bean Mejor que un ítem random Completo Bueno La contagio Vale Tenemos bastante oro No tenemos Un fucking ¿Cómo me puedo subir Y pierdo igual todo? Suen 2 Vamos a perder No Vamos a matar al suen al menos A ver si Podemos matar al ese No Ah Bueno Está bien Tariq Me salen Bruisers Tío Pero bueno 49 de vida Gente ¿Podemos irnos al 8 Este game? Es que aquí la puta Es que estas 3 4 rondas Me van a pegar duro Me van a pegar fuerte Tío A ver si conseguimos Matar alguna unidad Tío Sin que nos peguen Tan duro Es que no castellan Tío No matamos nada Tío 3 Hemos matado una ¿No? Son 3 5 Mejor que 0 Tengo que subir al 7 Es que me van a pegar ahora Menos 15 Menos 15 Me queda un hit Ceri con arco Espátula Basura todo Tienen dudas aquí No sé si Quizá era un ítem defensivo Buscar una warmock No sé ¿Con qué juegas los pitolobers? Normalmente con Ceri Con Ceri Una mezcla entre Ceri Zaun Ser y Friars Jors Un poco lo que pillas Voy a pegarte un roleíto Para ver si Puedo no dar tanta puta pena Tío A ver Yo creo que debería perder Dos emblemas Challengers Y el Yasuo y tal A ver si así Mato unidades ¿Sabes? Está bien Está bien Está bien Está muy bien Bien invertido el oro Perdemos uno de oro Acabé de matar Tres unidades ¿Sabes? Súper bien Y esto me permitirá quizá El 8 Level 8 No creo Level 8 No tiene mucha pinta Tío que no hayamos visto un Jace A uno en toda la partida Que es A ver Aquí el canjeo Ya serían 30 de oro Hay que perder Una e incluso Dos más Hay que perder Dos más Tío Nivel 7 Este nos ha pegado Demasiado No podemos perder Dos más Me queda un hit Se me va a poder perder Otra Muy risky Muy muy risky Tío ¿Sabes? ¿Qué? ojito ojito que ahora ya si que tengo una mesa decente esto es armadura y maná seguro esto es armadura y maná ya en slayer un putisimo no es ya en slayer quiero perder esta ya la gasto todo el oro joder voy a poner el arco para hacerme el giant slayer y había una vida ya puesta vale hemos griteado como animales pero la siguiente canjeamos me voy al 8 y roleo o roleo al 7 joder tío que troleada si hay que hacer sable sable y doble guante tiberlich esto ojito tiberlich no esta mal quizá me ahorro el sable doble armadura doble MR quizá lo prefiero me voy a hacer nada nada 2 2 3 2 3 Por favor Vamos, se juan Vale, canjeamos ¿Cuánto canjeo es? ¿Cuántas carras tenía? Hemos canjeado ¿Cuántas carras tenía? No sé cuánto me ha dado de esto, pero vamos Dinero Eternal Winter A ver, este ítem es enorme O sea, hay que cambiar cosas probablemente O sea, bueno, no sé En el momento Esta es la frole Dos ítems de oro De canjeo y algo de oro Bueno A ver si es suficiente Necesitamos 3 y 2, eso seguro Tengo removal Creo que Lo tendría que haber hecho No he visto el removal, la verdad Tendría que haber hecho Este ítem en Sejuani, la verdad Era quitar armadura y mana Y poner doble armadura WMR Y el Eternal Winter En Sejuani Pero bueno Está bien Sion Es que no quiero perder No quiero perder El Piltolover este ¿No? O sea, perder este Hex Ahora mismo no tiene sentido ¿No? O quizás Encima Sion con este es muy bueno Porque para venderte Sion 2 No tiene mucho sentido Tío, porque nunca saco la Zeri, tío Creo que el Sion ahora mismo No es mejor Vende el Sion A ver, es que es un putísimo Sion 2 Tío, o sea ¿Por qué me quiero vender un Sion Si tengo un putísimo Sion 2, tío? No es un Sion 2 Que me da otro Sion O sea, que no está mal, ¿sabes? Tengo un remover ya Pero ¿Cuál es la play con el remover? Es que no ¿Qué hago? Tengo el remover Sí, vale Le quito el item de Sion Y me lo meto por el culo O sea, ¿qué hago con él? Es que no No entendéis Que no hay un No hay una solución Ahora mismo O sea, sí Podría hacer Sion por Sion Pero ¿De verdad creemos Que esto es mejor? O sea Esta mesa es mejor Pegándole Si la hacemos remover aquí Es que no creo que sea mejor, ¿no? A ver, quizás sí, tío Pero No creo que no A ver, puede que sí Porque le meto el Eternal Winter Al lado de esto Pero O sea, básicamente sería Vender Shen Le pongo el item de clonar Al Sion Removerse Juani Y entonces Armadura emana Sion Y tengo dos Sions Y tengo la Eternal Winter Donde vale Perdemos invokers Y perdemos Shen 2 A cambio de Sion No sé si es mejor No sé si es mejor La verdad El arco Bueno, pero el arco ¿Qué quieres hacer con el arco? Si no sabes aún Qué puto item va a ser ¿Para qué ponerle Un puto arco a alguien Si no sabes Si quizás va a ser Un ZZ Rod O si va a ser Un Static O si va a ser Un Giant Slayer No tienes Invoker Ah, que no tengo ¿Por qué no tengo una Alessandra? O sea En mi cabeza Estábamos jugando Una Alessandra ya Bueno, yo creo que Vamos a hacer el cambio Me parece bien Pero bueno Vamos a esperar esta ronda ¿No? Metemos el Sion Si normalmente tienes Tres Freljords No sé por qué No tengo tres Freljords Vale ¿Veis? ZZ Rod Al final No me gusta tener Los ZZ Rod Ahí Pero bueno Serie 2 Por favor Vale A la primera Lo primero En el SZ Rod Es que no atacan A la Sejuani ¿Sabes? Estoy por poner La vía atrás del todo Estoy por poner La vía atrás Para que El ZZ Rod No haga tanto efecto Pero no sé si Lo conseguiría O sea Quiero que ataquen A la Sejuani ¿Sabes? Por el Eternal Winter Saca B por Lissandra Pero es que pierdo Pitolovers Tío Y el T-Hex Me parece útil Tío ¿Creéis que algo así puede tener sentido? Si vendo Si veo esto No A ver A ver si la gente Ataca a la vía O no Con el ZZ Rod Desde aquí No se lo va a decir Ni de coña ¿No? Esto es quizá Pero veis El Azir Se come el stun Eso está bien Hostia El Casante No llegamos No hay interés Esto es level up Y Lissandra Y ya está ¿Por qué no saca Suburgot? Me da Zhauns En Zeri Me da Deatais Es una buena unidad Si saco Urgot 2 Es la polla El problema es que no tengo Un Suburgot 2 Pero deberíamos acabarlo teniendo Vale Aquí probablemente Si que sea Nico A estos Para hacer uno más de interés Hostia Doble Z Que otra vez Bueno Otra vez Antes era un Z Que ahora son dos Agarra Lux Si ves Vale ¿Cuántos tiene? O hasta una Lux Su puta madre Su puta madre A una Lux Aquí no me salta la Z Instant Por favor Vale Vale ¿Me da el dinero? Armadura Inmanación Zéfiro Si puedo Si puedo Zéfiro Pues armadura Inmanación Otra más Que tiré R Instant Está bien Y esto Ensuciamos el pool A ver Lo bueno es que yo Me he ido currando Con el Metabolic Vale Aquí ya no hay que hacer El subnormal Con el Sion La ha sacado Su puta madre Tío Es que quede mal Pues quizá la play Entonces es Rolear Hostia Varon una short Quizá la play Rolear al 8 Y buscar Y buscar Ceris 3 Ahora veremos Vamos a fijarnos Cuantas Ceris hay Pero creo que Creo que no hay ¿No? Hola ¿Qué hace? Take it easy Gracias por los 11 meses Tío El Deluxe Obviamente Gana Sí Va a ser rolear A ver 0 O sea 0 Ceris 0 Sejuani 0 Ceris 0 Sejuani 0 Ceris 0 Sejuani 3 Sejuani 3 Ceris Oh shit Es difícil Sacarlo Me como la Lux Sí O sí O sí Qué guapo Grande revencito ¿Qué tal? El verano Llevo mucho Sin verte Muy bien amigo A ver Puedo sacarlas igual Aunque hayan 3 Aún me da Para sacarlo Pero Ojo Ojo No hemos ganado O sea Pues quizás Irme al 9 Pasa que era un clon Pues no sé Hasta qué punto Pensar en que Realmente le puedo Ganar ¿Cómo va de vida Si podemos ganar Si podemos ganar Si podemos ganar La Lux 3 Heimer 2 Quizás roblear Son 3 Cerdas Y tengo 100 de oro Vale Voy a gridarte Esta ronda Creo que le gano A este tío No tiene sentido Grigar No tiene sentido Grigar Porque necesito Que este tío Se muera Para poder sacar Unidades Entonces pegarle A este tío Bien Es muy bueno El Deluxe 3 También está buscando Aatrox 3 Tío Que cojones Tengo que denegar Aatrox Se está denegando Ase Juani Ya a Sejuani Es imposible Sacarla Y este está buscando Kaisas Acaba de sacar Rek'Sai 3 Ha sacado Kaisa 3 Y yo sin ver Ninguna Ni Urgot 2 ¿Cómo puede ser? Joder Vale Y el Céfiro Post partida Kaisa está rotísimo Al 3 ¿Ejecutas? Es meter Lissandra Lissandra quizás Mejor que la Sejuani Sion 2 Sejuani Me la están denegando Tío Este tiene Una Sejuani Creo que si Juani Me tengo que olvidar De ella Creo que le gano Creo que le gano Nice Me lo cargo Chúpamela Vale Hemos ganado Alux 3 Ahora falta Kaisa 3 Vale Y ahora La Sejuani A ver Ahora podría ser viable Pero Poco probable Doble guante Heimer ¿No? Vale Hay que evitar El Céfiro Sejuani Vale Hay que evitar A ver Vale Vale, buen CC Vale, le ganamos Ganando a Kaisa 3 y Lux 3, tío Y eso que hemos sacado Piltovers Post carrusel Y con 20 de vida menos, tío Esta, esta, esta trick es increíble, tío Ya hemos compensado el elo De las dos anteriores, tío, que han sido super un lookies